Hay un viejo truco que es la placa AA, siempre es de la policía. Y de hecho, nunca falla. ¿Ves? Por eso la AA, Augusto Medina, ya tenía un pacto con la Ayuta, hacía mucho tiempo. Y aunque parezca muy loco, ya estaba mentido en los sectores militantes políticos que están dentro del pacto actual, ¿no? Y ahí tenés el tema del feminismo, cómo arranca, ¿no? Dentro del marco del encubrimiento de asesinatos políticos tapados con un pacto entre policías, militares y supuestas feministas que son partidarias de sectores políticos que son conducidos y manejados por terribles machistas que nutren las bancas de todos los partidos políticos. O sea que, si lo analizás un poquito, no resiste el menor análisis, la falacia que emplean y que empuñan, claramente es para encubrir y tapar con cortinas de humo el accionar real.